Bienvenida nuevamente al Infoclaxo, ¿cómo estás? Hola Gustavo y un saludo para todos y todas en este nuevo Infoclaxo, como tú bien decías, de regreso ya de nuestra participación en Colombia, en Bogotá y en Nariño, en Sigundoy, donde tuvimos el privilegio de participar del homenaje a los pueblos indígenas que se realizó allí en Sigundoy y anunciar, y más que anunciar, invitar y convocar a la participación activa de las distintas comunidades, los distintos pueblos indígenas de Colombia, con toda su diversidad, en nuestra conferencia. En la conferencia que, como ya hemos anunciado, será en junio del 2025 en Bogotá y extendimos esta invitación en el marco de ese homenaje, que por cierto fue un homenaje hermoso, con un componente musical muy atractivo también, y bueno, con toda la diversidad y riqueza de la representación de las comunidades indígenas allí, extendimos la invitación a participar, a apropiarse de esta próxima conferencia de Claxo. Y en ese marco, digo, Karina, fue los movimientos sociales, pero también con decisores de políticas públicas y con la academia, digo, tuvo ese mix potente de las plataformas para el diálogo social. Exactamente, fue un capítulo dentro de nuestras plataformas para el diálogo social, en este caso centradas efectivamente en los movimientos asociados a los pueblos indígenas colombianos, con representación de distintos tomadores de decisiones, tomadores y tomadoras de decisiones en Colombia, de distintos ministerios y por supuesto de los centros Claxo de Colombia, que también allí en la figura de Jaime Zuluaga estuvieron representados e hicieron extensiva esta invitación a participar, más que a asistir, ¿verdad? A apropiarse y a definir juntos y juntas los contenidos de esa conferencia, que como siempre queremos que sea un espacio principalmente de articulación entre academia, política pública y movimientos y organizaciones sociales para analizar qué ha ocurrido, de dónde venimos, en qué situación estamos en nuestra región latinoamericana y caribeña, pero sobre todo, bueno, cómo trabajar los desafíos que se presentan y que se presentarán sin lugar a dudas a partir de 2025 en nuestra región, un espacio de construcción colectiva como son todas esas conferencias y encuentros que realizamos. En el marco de las horas anteriores hubo un encuentro ahí llevado adelante también con Lilia Solano, viceministra del Interior, digo, también muy potente en el marco de los apoyos hacia la nueva conferencia de Claxo. Absolutamente, digamos que fue la misma viceministra Lilia Solano quien además organizó el homenaje a los pueblos indígenas de Colombia y también el día previo nos reunimos en un espacio ya de trabajo rumbo a Claxo 2025 con representantes de distintos ministerios para conversar en conjunto sobre la organización de este evento, sobre la participación de los ministerios. Allí se plantearon las temáticas que les interesan que sean abordadas durante nuestra conferencia, temáticas que por cierto están en articulación con nuestras plataformas para el diálogo social, los temas de migraciones, los temas ambientales, por supuesto la desigualdad y la pobreza, los movimientos sociales con toda la riqueza y diversidad que tienen en Colombia, las cuestiones vinculadas a la temática de género, a las violencias, a la democracia, a los procesos de inestabilidad política que está atravesando nuestra región, a la memoria, a los derechos humanos, la justicia social, bueno, todos esos temas estuvieron presentes en esa reunión como ejes de interés de trabajo por parte de la política pública colombiana, de los representantes de la política pública colombiana y bueno, se abre, digamos, un escenario de construcción en conjunto en este año y medio que nos separa de nuestra próxima conferencia de CLACSO, un espacio de trabajo conjunto que por supuesto tiene el protagonismo además central de los centros CLACSO de Colombia. Recordemos que la red de centros en Colombia es una de las redes más potentes que tiene nuestra red de redes, ¿verdad? O sea que tiene CLACSO. Colombia tiene hoy en el entorno de 100 centros, miembros y redes asociadas a CLACSO y estuvieron allí nuevamente representados también en esa reunión y ya con una agenda de trabajo hacia adelante que continúa ahora durante el mes de diciembre y por supuesto, bueno, continuará durante todo 2024 rumbo a esta conferencia que creemos va a ser al igual que la de México 2022 muy potente. Carina, sabemos que llegarán ya en las próximas semanas tiempo para hacer balance, para hacer reflexiones sobre el año que está terminando, pero bueno, hace pocas horas fue el brindis de cierre aquí en CLACSO, digo, aunque sea unas mínimas palabras para entender la dimensión de este año para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí, efectivamente, estaremos haciendo el balance más sobre fin de año, pero tuvimos una primera instancia de encuentro sobre todo con los centros de Argentina, por razones geográficas, ¿verdad? Con los centros de aquí de Argentina, en este brindis de cierre de actividades, marcado por un lado, por supuesto, por lo que ha sido el intenso año para CLACSO, intenso en términos de actividades, de puesta en funcionamiento de nuestras plataformas para el diálogo social, con encuentros a lo largo y ancho de toda América Latina en torno a los temas que nos convocan en las plataformas, pero también marcado por la situación que está atravesando Argentina con un cambio de gobierno ya en los próximos días, que genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, que genera muchas preguntas también sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas, meses y años en este país y sobre todo para compartir con nuestros centros de Argentina y no solamente con los centros, sino con aquellas personas con las que trabajamos cotidianamente aquí en Argentina, bueno, cuáles son los desafíos, cuáles son, digamos, en esta coyuntura, qué desafíos se presentan y que CLACSO va a ser un lugar para organizar las actividades de cara a este momento tan particular que atraviesa Argentina, diría un espacio para organizar la resistencia que tan necesaria va a ser en los próximos meses y años en este país. Hicimos ese encuentro, ese brindis de celebración, bueno, con estos desafíos planteados hacia adelante. Por un lado, la alegría de compartir lo que han sido el sinnúmero de actividades desarrolladas y por otro también encontrarnos para organizar, bueno, las semanas y los meses que vienen por delante. Bueno, Karina, entendemos que habrá un periodo de descanso para renovar algo de energía para lo que implica lo que seguramente será una agenda cargadísima hacia el 2024. Sí, ya lo es, ya tenemos, digamos, un calendario de actividades para el 2024 muy intenso que comienza en febrero luego del descanso de enero, comienza en febrero concretamente en el Caribe, en Cuba, con distintas actividades vinculadas a las plataformas para el diálogo social, a encuentros importantes que va a haber allí en torno a ese espacio Universidad 2024 en el que Claxo siempre participa, colocando la importancia de la educación y de la educación superior en nuestra región, de la educación superior pública en nuestra región. Y bueno, continúa a lo largo del año ya con una agenda muy intensa, como tú dices, pero que bueno, estamos hoy celebrando las actividades desarrolladas en este 2023 que creo que han marcado, digamos, un año muy intenso, muy activo y muy importante para nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Carina, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en una semana, seguramente con tu presencia desde Montevideo, entiendo la semana que viene, ¿no? Sí, la semana próxima desde Montevideo, donde también hay una serie de actividades en la Universidad de la República y estaré por allí participando. Y bueno, la siguiente semana aquí en Buenos Aires, ya para el balance del año y el saludo de cierre de este 2023. Gracias Carina, un placer. Hasta la semana próxima.